Llega, llega Rafa Falta por lo menos Cuida, que te viene por detrás Buena Luis, buena Pues son las dos tarjetas, la primera y la segunda Son las dos, tanto perro A ver, el tres llevará una y no va a sacar tarjeta Ya que nivel Venga Robert Venga Robert ¡Vale, macho, dale, hombre! ¡Ya! Se está pegando suave, eh Se está pegando suave de zurrar el cinco No hace daño, las corticas con falta Ya, 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 ya Plom, plom, plom Un martillo pilón el tío Ojo, este tiene una planta tremenda La banda, la banda, la banda. Llegar, llegar a Alejandro, bien, 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 se la va a llevar además. Se ha ido la primera, además digo, llega, seguro, además, tal como ha arrancado, digo, llega, seguro. Se ha ido la primera, que ha intentado pillarle, aunque no me lo tocó, que le ha tocado, que se me lo ha tocado. No, 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 no. No hay algo que queda, pero hay que aprovechar el momento que están afichando, no me fastidies, ahora hay que ir a... ¡Tocad, tocad! Es buena jugada, además, a ver si la jugada era atrás. Cambios. ¡Y al portero! ¡No, mirá a ver el portero! ¡Que se ve hasta Olivera a coger el balón! ¡Ah, termina la conversación, hombre! ¡Ven, barrio, 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 más adelante! ¡Venga, venga, venga, vamos, nada, venga! ¡A ver, a ver, primera acción, primera acción! ¡Cafa, a ver, más adelante! ¡Vamos, vamos, vamos, tía, tía! ¡Ale, a ver! ¡Bien, vale, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale, vale! ¡Bien, vale, vale! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Y ya, socia! ¡Es que virtud, eh, macho! ¡Me lo están agarrando! Ya no sabes qué estirar. Es más molestas en nuestras redes de hace dos semanas y dices, tú, pues, ahora, cuando voy a ir contra el Tielo, como sea. Ahí alceso, con el gancho, con el guío. Esto no es partido. Esto es partido. ¿Me lo toques? ¡Oigo! ¡Lo evitamos! ¡Muchas! ¡Bien tocado! ¡Salish! 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 ¡Jalish! ¡Jalish! ¡Fuego, árbitro! ¡Cometer! ¡Levanta! ¡Se fue a fuego! ¡Cometer! 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 ¡Por dentro y por delante! ¡Un volante! ¡Un volante! ¡Cometer! ¡Cometer! ¡Darbit! ¡Hof! ¡Fej! para respirar eso es Cristian bien, bien jugado bien jugado salta salta hostia oh, eso es lo que nos ha pasado me ha sacado y ya ha pisado el balón, pero solo Te ha hecho daño el suelo. Te ha hecho daño el suelo. A pisar el balón. A pisar el balón. Se le dio el rodillo. Mariano. Mariano. Repara la visera. ¡Vamos! 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 Tranquilados, paciencia. Tranquilo. Me quedan cinco. ¡Va, chavales! ¡Vamos! Una cosa me ha quitado la otra. Me ha quitado la otra. Que la han dado todas, desde luego. Llegará una, llevará una. ¡Barrio! ¡Barrio! Más adelante. Te habrías ido penalti. Te hubieras reclamado en tu área. Te habrías ido penalti. ¿No? ¿Tarjeta? ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salid! 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 ¡Está mirando el reloj! ¡Venga, hombre! Venga, vamos ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡V a lado! ¡Y Érü! ¡Acerca! Ah, se ha quedado cerrada. Se va, se va, se va. 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 Se va, 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 se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va.